Bueno, hoy nuevamente esta es la situación acá en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. Como pueden ver en la parte de abajo está la Guardia Nacional ya en un piquete. Y bueno, subiendo hacia la Asamblea Nacional se encuentra otro piquete de la Guardia Nacional allá. Y bueno, será imposible, por lo menos hasta este momento, que la prensa pueda acceder al Palacio Federal Legislativo. Como ustedes pueden observar en su toma, la Guardia Nacional impide el paso de la prensa. Los diputados hasta el momento pueden ingresar, por lo menos caminar por aquí, como no lo hicieron el día de ayer, hacia la Asamblea Nacional. Es la información, con esto volvemos.